El efecto de destrucción o de no creación de empleo que genera el SMI en las cuantías actuales de España es absolutamente residual y es compensado por la mejora de introducir dinero en la economía a través de esos salarios mínimos que a su vez activan una parte de la actividad económica y generan empleo que más que compensa esa hipotética pérdida de puestos de trabajo que algunos alegan.